Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, yo soy Saúl, danos la bienvenida a una nueva videoreseña para este canal. Estás viendo... Yo es show. Y bueno gente, en esta ocasión les traigo la reseña de un libro que sinceramente ya tenía muchísimas ganas de reseñar y se trata de ni nada más ni nada menos que... Besa a las mujeres de James Patterson. Quizás algunos de ustedes ya conozcan a James Patterson porque... Aparte de que tiene unos tantos thrillers, que de hecho varios de ellos son bestsellers, también se encuentra un libro que reseñó uno de mis booktubers favoritos llamado El Geek Furioso de la Literatura que se llama Week and Witch, quién sabe qué, les dejo una imagen por aquí. Y aunque lo criticó bastante en esa reseña en particular, quiero darle en esta ocasión una oportunidad a James Patterson de demostrar que sí es un buen autor, pero cuando se trata de thriller. Vámonos por partes, primero que nada de qué trata este libro. La historia comienza narrándonos los perfiles de un par de personajes que van a ser cruciales ya que se tratan de los antagonistas. Uno de ellos es Casanova, que digamos será quien lleve a la batuta de todos los acontecimientos, y el otro es el Caballero de la Muerte. Casanova es un tipo que disfruta violar, asesinar, secuestrar mujeres, y el Caballero de la Muerte imita demasiado sus pasos. Posteriormente a eso nos centraremos en Alex Cross, un detective, que será obviamente nuestro protagonista. Y para esto no es su primer libro, aunque no pierdan la cabeza. Es posible leer este libro sin la necesidad de andar enterándose de las demás historias. Lleva una vida relajada, hasta que un día se entera de manera muy trágica que ha desaparecido su sobrina, que es prácticamente otra hija para él. Es muy apreciada no solamente para él, sino que a su vez para toda la familia, ya que es prácticamente el arquetipo de la niña perfecta. La que va a la universidad, la que es muy santa, la que es puritana, en fin, es un partidazo la cabrona. Su amigo y colega Samson le menciona que tiene algunos contactos con la policía del estado en donde desapareció su sobrina, que creo era Carolina del Norte. Así que Cross va a emprender un viaje para descubrir el paradero de su sobrina, sin siquiera sospechar que se va a enfrentar a uno de los asesinos más astutos que yo he visto en la literatura del misterio y del thriller policíaco y detectivesco. Para esto va a contar con la ayuda de un personaje que... No creo ser un spoiler comentárselos, porque aparte de que viene en la portada, se menciona en la contraportada, y se trata de Kate McTiernan, quien fue prisionera de Casanova, y que por un milagro del Espíritu Santo pudo salir de ese infierno. La pregunta es cómo van a poder encontrar a un sujeto que se ha encargado de afinar hasta el más mínimo detalle, con tal de no ser detectado, y que aparte se está divirtiendo con toda la situación. Que por cierto, no está actuando solo. Si están buscando un muy buen libro detectivesco, de thriller, de suspenso, no sé qué están esperando para irse a comprar, ves a las mujeres de James Patterson, que está muy buen precio. ¿Qué más quieren? 7 dólares en book depositorio. Hablemos de lo que me gustó. Para esto, es irónico, porque creo que le he detectado más problemas a este libro, y aún así no puedo evitar sentirme atraído hacia la historia. ¿No les ha pasado que saben que una cosa legítimamente es mala o no es tan buena, y a pesar de todo, les fascina? Primero que nada, tiene una mecánica relativamente interesante. No es original, solamente que vuelvo con lo mismo, es interesante. Ya que nos presenta a los antagonistas desde el primer capítulo. De hecho, comenzamos conociéndolos. Es habitual que novelas de este estilo nos presenten al asesino hasta el final de la novela. Para esto, o sea, sí vamos viendo que de repente dejan pistas, que vamos viendo a posibles sospechosos, etc. Pero no se nos revela la identidad hasta el último momento. Tal es el caso de las novelas de Katzenbach, inclusive Millenium sigue la misma fórmula. En este caso, nosotros conocemos a Casanova. Obviamente, no conocemos su verdadera identidad, su nombre. De lo contrario, la novela perdería toda la gracia. Aunque sí sabemos sus extraños fetiches sexuales, su conducta, etc. De hecho, a lo largo de la primera parte de este libro, nos topamos con capítulos dedicados a él y a Suaren. Sí, porque él como que va coleccionando a diversas mujeres que para esto tiene muy buen gusto el cabrón. No es simplemente, ah, vamos a seguir este juego para ver quiénes son hasta el final. No. Tú convives con los asesinos, te empapas de sus conductas, los conoces. Lo cual, a mi parecer, es agradable. Digo, al fin y al cabo, tú ya sabes que eventualmente te los tienes que topar. ¿Por qué no comenzar desde el inicio? Eso le da un mejor panorama a toda la obra. Ahora, conoces muy bien lo que está sucediendo en los dos extremos, tanto del lado de los detectives como del lado de los criminales. Y nos alejamos un poco de la fórmula convencional de toda la novela policíaca. Además, todo esto se ve reforzado porque Casanova se aleja hasta cierto punto del arquetipo o del estereotipo clásico del villano. Aquel que simplemente es un hijo de puta, que le encanta matar, que va por ahí asesinando a quien se le dé la gana y listo. Aunque no podemos evitar verlo como un sujeto al que le encanta eso y que tiene ciertos problemas psicológicos, él también razona. Tiene sus extrañas justificaciones para lo que está ejecutando. Además, tiene sentimientos. Él se siente solo en el mundo y hasta cierto grado frustrado porque no puede compartir esto con nadie. Ahora pasemos a algo que para mí está bien y para el geek furioso de la literatura está mal. Él mencionaba que James Patterson hacía capítulos demasiado cortos. Para esto, yo creo que en novelas que tienden más hacia la fantasía, donde estás narrando cosas que no son habituales para nosotros, que requieren de más detalle, es algo contraproducente hacer capítulos cortos. Sin embargo, en novelas de este estilo, donde el ritmo es más ágil, dan una sensación de fluidez, que vas progresando y es algo en lo cual ha acertado James Patterson en vez a las mujeres. Ahora quizás lo mejor, no es tan predecible como uno llegaría a suponer. Trata de confundir al lector. Cuando crees que una cosa es así, no, te cambiaron todo el panorama. Cuando tú tienes un enigma que se resuelve de manera muy sencilla, pierde toda su gracia. Así que creo que fue una decisión acertada por parte de James Patterson porque no simplemente nos dio un libro en donde ahí voy siguiendo las pistas más lógicas y eventualmente doy con el sospechoso que todo el mundo ya sabía desde el inicio que se iba a hacer. No, sino que jugó con nosotros y nos dio algo más elaborado, más estructurado, de mejor calidad. Ya hablamos de lo bueno, hablemos de lo malo. Primero que nada, se repite a más no poder la puta palabra acaso. Creo que es un problema de traducción, aunque igual no se va a pasar por alto. Siempre están ¿Acaso será que Casanova está jugando con nosotros? ¿Acaso será que esta pista no es la adecuada? ¿Acaso será que me estoy volviendo loco? Mi inconformidad con la repetición del lenguaje es algo muy parecido a lo que mencioné en la reseña de los 120 días de Sodoma. Cuando un autor se la pasa repitiendo la misma palabra, una y otra y otra vez, genera un sentimiento de frustración. Es Cancino. Ah, y otro. Hay un romance completamente innecesario. Lo voy a mencionar. O sea, la tipa aparece en la portada y es por algo. Como tienen que andar trabajando en conjunto, Kate McTiernan y Alex Cross se enamora. Tienen un romance que no aporta nada, que no lleva a ningún lugar, que para mí es simple relleno. Lo peor es que es patético. Los dos tienen un trauma relacionado con el amor, con las relaciones, que no pueden volver a amar por tal razón, que generalmente es estúpida. Es frustrante, no aporta nada, creo que se puede haber quitado y la trama hasta hubiese sido mejor. Lo peor es que Kate no sirve para nada. Escúchenlo bien, no sirve para ni un carajo. En más de una ocasión dice que no es que yo quiero ayudar con la investigación y generalmente no hace algo que sea de suma relevancia. Es más, en varias ocasiones creo que hasta se pone en peligro a propósito o simplemente está ahí de adorno. Remarcando lo obvio, simplemente dice ¡Ah, mira, Alex! Eh, Casanova está haciendo esto. No hay mucho que ella pueda aportar a la investigación. Pretende ser la personaje femenina fuerte e independiente y acaba siendo la damisela en apuros. Esto también me frustró. Me puse a investigar sobre el libro para ver si lo compraba o no en Book Depository y muchos decían ¡No! Es que es una novela muy perversa, muy siniestra, espantosa, maneja cosas que son horribles, que hasta yo me espanté y yo dije ¡Wow! Yo debo de leer esto. Lo más espantoso, entre comillas, era lo de Casanova y acaba desapareciendo. Esas escenas se van perdiendo gradualmente. Y era lo único que tenía este libro en particular para decir que si era espantoso, que si era muy oscuro, etc. Y no, 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 de verdad, es más repulsivo y transgresor el Marqués de Sade que esta cosa. Digo, al fin y al cabo, es un bestseller, sin embargo, ¿por qué deben de andar prometiendo algo que a la mera hora es casi un juego de niños? Hemos visto peores cosas en la internet. De todas maneras, gente, yo vuelvo con lo mismo. Ha sido quizás uno de los mejores libros que he leído en este año. Yo le daría, a pesar de todo, un 9. Y fíjense, estuve, sobre todo al inicio cuando lo empezaba a leer, estaba a punto de darle un 10, un pedestal algo menor. Pero de todas maneras, siento que es una buena calificación. Hay mucha acción, hay buen suspenso. Quieren que no es una historia bien contada, yo lo dejo a su criterio. Por mi parte, eso ha sido todo, damas y caballeros. De verdad, muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Sayonara. Adiós. Adiós.